¡Ediwau! 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 ¿Qué es lo que pasa? Aquí está aquí. Vamos a ir a la casa. ¿Discount remains? ¿Hay un discount? Gracias. Puedo ir a la casa. Si te haces el discount. ¿Como es lo que? ¿Larga? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que pasa? la Mita el motor la el motor la 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 Es un tiempo de garantía. Hay un tiempo de garantía. Puedo bajar y el balón. Medio matando. El balón. 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 Ya. Siapa nakikipagtawaraan di akong. Eh parinig ka nang. Parinig eh. Ano ba? Bakit may ikot? Meron kasi ang mga pinanbas na toughbox. Pero kung parehas lang, konting different sya, eh, ok na. La rey ko. Ayan Go, go, go Go, stop Ayan Ayan Weiss, bye bye natin en Portigas extension, dere derecho Lampo Parang Oh Parang oh Baleo, vaya ¡Eeeeen! ¡Narong tayo! ¡Bobo! ¡Pante! Ok, Portigas, Coronel Edsa na tayo Covinsons Galleria Covinsons Galleria Covinsons 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 Quilteg Yung jacket Dス neduamb pénibigay Paralicay nandong pano Hayan mo sila sahayaan mo sila ahayaan mo sila Bonket. ¿Por qué? No, nuestro equipo está en investigando. ¿Por qué? Porque nuestro equipo está en lo que nos trajo una vez en el marco. No, 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 no tenemos una vida en la vida. No tenemos que vacarme de la vida. No, no tienes una noche. Eliox número es que el estilo de viaje sale. ¡Suscríbete al canal! 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 y sabi sa'yo nagpas na naman ako kala ko na wala magbimays na sana ako dadatuli kami sa iskinita pinuntan pa ni y mga dump truck para masabe oh lahat ng babali, lapit na bali yung kayata lahat ng babali, lapit na alas mal muhaga ok na hoy welcome tango the art capital of the philippines halos lang, malikabok overlooking kasi yung ano eh pupuntahan natin pahal kumurap panakit na pala naubus na yung kalye eh ha? hindi ko rin alam eh hindi ko alam, siwaste natin 1 hour later oh my god nag sideline pa oh angkas, angkas padala wow paakya ay 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 may angkas ka pa ano ay bababa one way ba yun? lagpas tayo ay babalik tayo doon sa pinanggalingan natin niloko tayo nagpahatid lang niloko tayo nung angkas padala mo sabi niya pumunta ah pumunta rin ako sir God sa kape pumunta tayo na iba pala kilo mataas, mataas aa siko, siko, walit El Wallet de Maswerter Y esto es Genuine Internacional Los diseños El Seiko de Maswerter Seiko Seiko Wallet Seiko Wallet El Wallet de Maswerter Vamos a la tóptók El Seiko El Seiko Qu Imam El Seiko ¿Qué qu llama? Quisito Como Quimney осorbró El Seiko Pol只 el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!